Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés y una muy importante entrevista con nuestro huésped hoy con quien vamos a conversar en breves instantes la frase de hoy dice así los hombres marchan por el mundo en dos bandos los que aman y construyen y los que odian y destruyen esto lo dijo José Martí el apóstol de la independencia cubana y un día como hoy en el año 1845 bajo el mando del general Antonio Dubergé las tropas dominicanas obtienen la victoria en la batalla de Cachimán en 1885 arribó a la ciudad de Nueva York la estatua de la libertad obsequiada por el gobierno de Francia al de la joven nación estadounidense en 1905 en la ciudad de La Habana cargado de gloria fallece el generalísimo Máximo Gómez héroe imbatido de la independencia de Cuba de él escribió Juan Bosch que ha sido el más grande guerrillero de todos los tiempos en 1963 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional rezar en las escuelas y en 1972 el diario Washington Post reveló el llamado escándalo de Watergate sacando a la luz pública el espionaje en las oficinas del Partido Demócrata con conocimiento y auspicio del presidente Richard Nixon a consecuencia del cual éste se vio obligado a renunciar al cargo y al ejercicio de la política en 1982 en Argentina 10 años más tarde el general Leopoldo Galtieri renunció a la presidencia a consecuencia de la derrota de las tropas del país sudamericano a manos de las inglesas que recuperaron el control de las Islas Malvinas posteriormente se reveló que la guerra había sido propiciada por el régimen militar para desviar la atención pública de sus excesos, corrupción y violación de los derechos humanos vamos a hacer una brevísima pausa cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro web de hoy en Teledebate Bueno, en Teledebate hoy una persona muy especial para nosotros el doctor José Rafael Vargas periodista, comentarista, escritor expresidente de Indotel senador por el PLD por la provincia de España y abogado también y abogado amigo de ustedes y amigo de nosotros de yo comenzar por ahí Bueno, bienvenido senador, colega, periodista una condición que nunca se pierde pero sobre todo amigo Sí Ese es para que no lo traten mal No, vamos a hablar de todo y hasta de Loma Miranda Bien, el doctor José Rafael Vargas goza fama de ser uno de los miembros más laboriosos con que cuenta el Senado ¿Qué nos puede decir de las últimas actividades de ese cuerpo? Bueno, nosotros estamos abocados a conocer en segunda lectura Mario Ramón en el día de mañana lo que es el proyecto que declara a Loma Miranda Parque Nacional Esto es un proyecto muy controvertido ¿No? Muchas aristas Correcto Nosotros estábamos esperando que el gobierno fijara una posición respecto de este tema no la fijó La Cámara de Diputados había tomado la decisión de declarar Parque Nacional Loma Miranda Nosotros iniciamos una investigación creamos una comisión especial de senadores invitamos a todos los técnicos e instituciones del país que manejan el tema hicimos descenso en el lugar ¿No? Escuchamos a la gente de Bonao la gente de La Vega los empresarios dueños de de terrenos en Loma Miranda y bueno luego de escuchar a todo el mundo y participar en el debate que había sobre este tema nosotros concluimos que lo más sano era declarar Parque Nacional Loma Miranda Ahora la misión le corresponde a la Cámara de Diputados que ya lo había declarado Parque Nacional lógicamente nosotros le hicimos algunas modificaciones y la decisión final la tendrá que tomar el Presidente de la República si observa o si aprueba si firma el proyecto de ley es una decisión que nosotros respetamos mucho de carácter técnico-político ¿No? De todas formas nosotros tomamos la decisión más responsable en el sentido de que debía preservarse un bien fundamental del país a expensas de que el Presidente pueda tomar cualquier otra decisión luego ¿De eso se depende que mañana miércoles se va a aprobar? Yo espero que sí que nosotros aprobemos en segunda lectura en el día de mañana mire aquí estuvo el Senador Guicharo esta misma semana la semana pasada y no hizo el mismo más o menos hizo esa misma posición fue una votación prácticamente unánime solamente la disidencia razonada del querido amigo Félix Nova de la comunidad de Bonao y yo justifico su decisión hay que entender porque hay gente que no entiende mucho el comportamiento y la actitud la posición que asumen los senadores en situaciones como esta Falcón lo representa más de 900 empleados en Bonao y es gente que vive de eso hace muchos años y bueno Félix Nova se da cuenta que este es un factor económico fundamental en su comunidad bueno preservar eso para él es fundamental de manera que yo justifico la posición de él él salva su como también justifico la posición de Euclides Sánchez en la vega es un bien que para los veganos comenzando por su obispo es fundamental correcto para la región no solamente y para toda la región del Cibado mire lo que quería decirte es lo siguiente que lo mismo que le dijimos a Bizarro y a Euclides ayer cuando estuvo que también estuvo a Cus de Euclides Sánchez a mí me complace el hecho de que el Senado en un asunto de esta importancia no tomó una decisión precipitada ¿por qué? porque lo que le precisamente la justificación que tiene la creación del Senado es que es un segundo cuerpo de gente que se supone que somete los proyectos y las cuestiones a un estudio más profundo más débil y entonces un tema de esta naturaleza aunque había mucha presión pública bueno nosotros no actuamos por presión pública sino que este es un tema donde nosotros hemos dotado todas las es decir todas las aristas el aspecto técnico el aspecto político el aspecto ambiental y así es como deben proceder nosotros no tomamos el tiempo necesario y hubo mucha protesta mucha movilización hubo muchas visitas muchas presiones mucho escarceo y suspicacia y acusaciones y en el momento que teníamos que tomar la decisión la tomamos eso pasa con cada uno de los proyectos allá nosotros por ejemplo ahora estamos discutiendo a profundidad el código penal y el código civil ya en la sesión del día de mañana nosotros vamos a conocer en primera lectura el código penal es decir se le han hecho modificaciones profundas al código penal y también al código civil nosotros estamos discutiendo a fondo el código civil a la comisión de justicia y nosotros esperamos concluir esa misión próximamente ya incluso estamos escuchando en este momento los integrantes de los principales cuerpos de la judicatura los integrantes de la suprema corte de justicia sobre todo del área civil del ministerio público si pero fundamentalmente del área de la suprema corte de justicia que es lo que tiene que ver con el área civil en lo que respecta al código civil el código penal ya escuchamos a todo el mundo y estamos saliendo de estas cuestiones que son fundamentales yo le voy a hacer una petición en ese sentido es la siguiente mire esta semana se celebró el día internacional del envejeciente señores en la república dominicana los estudios que se presentaron y se divulgaron esta semana realmente son estremecedores de la situación que padecen los envejecientes en este país de abandono de maltrato de marginación es una cosa extraordinaria entonces yo creo que el estado dominicano tiene también así como se está preocupando por la enseñanza se está preocupando por la niñez tiene que también mostrar preocupación por los ancianos yo creo que necesitamos más casas de acogida de ancianos y mayor protección en ese sentido porque inclusive son víctimas hasta de despojo es un tema que tiene que ver mucho con presupuesto del área de la salud y bienestar social me moca hay por ejemplo un asilo de ancianos y le faltan muchos recursos hay un subsidio menor que incluso en una ocasión se lo quitaron y nosotros tuvimos que trabajar a fondo para que se lo pudieran reponer y eso pasa en casi todo el país con los asilos de ancianos yo siento que hay la necesidad de que porque la legislación no resuelve el problema de que haya sentido de sensibilidad en el gobierno para afrontar situaciones como esta que haya dos o tres asilos en las principales provincias del país aquí hay nueve provincias grandes esas nueve provincias necesitan tres o cuatro asilos Santiago por ejemplo necesita tres o cuatro asilos Santo Domingo necesita diez asilos que puedan atender a todas esas personas que no tienen condiciones familiares facilidades económicas para poder hacer frente a la situación de salud de alimentación que son vitales para poder sostenerse en su patria en Cuba por ejemplo hay un lugar que tienen solamente la persona de más de 100 años y ahí hay personas de 120 años 117 años 114 años hay un lugar de hace muchos años de antes inclusive que el lugar Santo Vene que eso lo atienden las monjas y bueno yo conozco muy bien cómo funciona eso porque además estaba en la zona donde yo vivía yo pensé que tú estabas allá en el asilo pero yo me aprovecho de vez en cuando y le pago algún día de vitaminas aquí hay un lugar que es bien atendido por los curas salesianos aquí en la avenida independencia yo siento que ese es un modelo de lo que debe ser las monjas son muy dedicadas usted es senador por la provincia de España loca si pero no me dejé Gaspar Hernández Gaspar Hernández hay en este momento un reclamo de sus votantes que piden una carretera cuál es la posición del senador pero cuál es la carretera la carretera de Sancho Arriba bueno no eso es San José de Ocoa porque déjeme eso es San José de Ocoa Rancho Arriba en la provincia de Payá el reclamo allá hemos logrado lo siguiente fíjense es importante que yo le dé esta primicia porque es la primera provincia del país que logra esto nosotros logramos el consenso de Payá ¿sabes lo que es el consenso de Payá? y este es un modelo que debe replicarse en todo el país nosotros duramos varios meses reuniéndonos en talleres las autoridades con las instituciones de servicio de la provincia el gobernador el senador los diputados los regidores la asociación para el desarrollo el consejo del plan estratégico de la provincia de Payá los comerciantes todo el mundo ¿con qué objetivo? de definir cuáles eran las prioridades de la provincia cuál es por ejemplo la prioridad número uno para todas las instituciones y las jerarquizamos esta es la número uno esta es la número dos esta es la número tres la número uno es la terminación del trébol de entrada a Moca y la carretera Ramón Cáceres con su iluminación esa es la número uno esa es la vital creo que eso es lo que está reclamando cuando alguno de nosotros tenga que hablar frente al presidente de la república frente al ministro de obras públicas frente a cualquier autoridad del país o cuando tengamos que legislar por una obra esa es la primera la segunda la segunda es el alcantarillado sanitario la tercera es terminar 43 obras que han sido dejadas sin concluir por los últimos cuatro gobiernos que ha tenido ¿cuáles van a ser sobra? son carreteras son caminos son puentes estoy buscando aquí son escuelas son hospitales por ejemplo hay un hospital en Cayetano Hermosén que está listo en un 95% hace cuatro años hay nueve puentes que fueron dejados en un 40 en un 50% hay una carretera como la del aeropuerto que fue dejada en más de un 80% la propia carretera Ramón Cáceres el elevado fue dejado en más de un 80% entonces bueno nosotros decimos una prioridad terminar esas obras y así hay 10 obras jerarquizadas y 20 más que ya siguen en la medida que vayamos resolviendo las 10 esas otras van entrando exacto de manera que para nosotros eso es lo fundamental ustedes han hecho en España lo que va a verse a nivel nacional el plan nacional ustedes lo han hecho el plan España claro y además con un sentido de planificación presupuestaria es decir nosotros estamos entregándole a las autoridades nosotros consideramos que esto se hace con tanto un equipo de técnicos del ayuntamiento de Moca o del ayuntamiento de cada una de las comunidades proyectamos la carretera ecoturística Villatrina Jamao Arroyo Grande Gaspar Hernández que es una zona preciosa ese recorrido ecoturístico entonces ahí hay dos hoteles para gente que le gusta el turismo de montaña bueno esa carretera sale por 300 millones de pesos hermosísima entonces bueno ya nosotros tenemos la carretera de Constanza ya nosotros tenemos la carretera de Jarabacoa ya se está contemplando desarrollar el recorrido del Ceibo hacia Miches o del Valle hacia Sabana de la Mar que son las preciosas el potencial turístico de la provincia una de las zonas más bonitas con río con montaña entonces todas las plantaciones que hay por ahí café cacao los turistas van aún en las condiciones que está la carretera nosotros quisiéramos que los que son del país hagan ese recorrido para que vayan a disfrutar de los saltos de los ríos de la montaña del verdor de los árboles que hay en esa zona del mar de Villatrina el mar la playa de Gaspar Hernández o sea tenemos un mundo de oportunidades que explotar pero lógicamente las condiciones de la carretera son infernales eso es importante hacemos la pausa y regresamos de inmediato bien vamos a hablar un poco de política usted se le señala como uno de los principales promotores de la campaña para llevar al expresidente Leonel Fernández como candidato presidencial en el 2016 que ha activado Medina desarrollando hasta ahora después de esa declaración que hizo un grupo de sanadores poniendo el apoyo al exmandatario si bueno ya yo pienso que las cosas comienzan a definirse mejor el presidente estuvo ahora en Roma y allá ya la prensa reseñó sobre todo la entrevista del periodista César Medina que el presidente no está interesado en esa idea de la reelección pero lo están presionando mucho pero ya es una idea el que conoce a Danilo Medina sabe que eso es imposible o sea ese sueño de algunos que se da en todos los gobiernos que yo tenga uso de razón siempre aparece un grupo intentando forzar o presionar al presidente para que se reelija recuerdo Juan Antonio Guzmán no antes Balaguer primero pero Balaguer era reeleccionista si y con Antonio Guzmán desapareció un grupo que se llama Los Amigos Balaguer era genéticamente reeleccionista lo tenés a la de él si entonces bueno ya ese ese es un dato interesante que se define luego la publicación de las encuestas que comienzan a definir el cuadro electoral de cada siete personas entrevistadas por Asisa por ejemplo seis dicen el próximo candidato y seguro ganador va a ser Leonardo Fernández eso se ha definido nosotros tenemos cinco precandidatos o sea compañeros que aspiran con mucho con mucho prestigio todos ellos a ser candidatos en las mediciones que se han hecho los compañeros no logran un posicionamiento que pueda ponerlos a competir con el presidente Fernández aquí hay tres liderazgos que parece que se han posicionado bien el liderazgo del presidente Medina del doctor Fernández y de la doctora Margarita Sedeño eso sale en Penanchón eso sale en Galo y eso sale igualito en Asisa o sea esa es la realidad yo veo el panorama electoral muy bien definido yo siento que el presidente Fernández gana las elecciones con un margen superior al que ganó en el 2004 al 57% yo creo que Leónel puede sacar cercano al 60% y la candidatura porque las elecciones es una cosa después que yo soy candidato pero y la candidatura se habla que en el PLD hay una especie de pleito de perra como el PLD no como el PRD que todas sus cosas las tiran para la calle primero vino que no se gana con que cualquiera después vino Temito Clementá ahora sale lo de ¿cómo se llama? el colega Martín Esposo Martín Esposo que dice que con Leónel se pierde y el presidente del Senado su colega dice yo soy voy a ser el candidato ¿qué usted opina de todo eso? ya dejo de campaña ya dejo de campaña o sea aspiración a legítimas y la gente lo expresa de diferentes maneras yo siento que en el PLD tradicionalmente ha sido así las encuestas proyectan y perfilan ahí no hay ni siquiera que ir a primarias si las encuestas te dicen es este yo por ejemplo no tuve que ir a primarias las encuestas me perfiló me dijeron tiene tanto no hay que discutir si yo veo que en mi provincia este diputado o aquel que aspira síndico están mejor posicionados no hay que ponerlo a discutir fíjate en Montesplata pasó un caso con una persona que aspiraba a senador un médico de mucho prestigio cercano al presidente Fernández que quería competir con Charlie Mariotti y el presidente le dijo pero que las encuestas dicen que Charlie Mariotti está demasiado alto usted no puede competir con él fíjese lo que dice esta encuesta y él decía que no que él iba a la competencia y que él le iba a ganar bueno pero él fue a la competencia a perder tiempo a perder recursos y a ratificar lo que decían las encuestas que era lo que decían las encuestas que Charlie le llevaba más de 30 puntos eso no falla eso no falla entonces bueno yo siento que Leónel Fernández va a ganar las elecciones con un margen superior al que ganó en el año 2004 que fue con un 57% yo creo que Leónel superará el 60% yo creo también que en el en el año 2020 Danilo tiene su postulación asegurada se está ganando ese derecho por el gobierno que está haciendo yo siento y lo he dicho en varias ocasiones que nosotros estamos abocados a producir una nueva reforma constitucional reforma que está orientada a nosotros crear mecanismos que movilicen la actividad política hacia la renovación a partir del año 24 y yo soy partidario del sistema norteamericano ¿Qué periodo no más? Usted ganó las elecciones usted tiene derecho a optar por una reelección es decir a seguir como pasó ahora en Colombia si la población dice que no tiene que retirarse si la población dice que sí usted termina como está terminando el presidente Barack Obama en los Estados Unidos entonces en el año 24 comenzaríamos ese proceso ¿no? con todo lo que aspiren con Margarita Cedeño con Reynaldo Pared con Francisco Javier con Radamensegura José Tomás con Temisto Clementaz con todo lo que aspire a ser presidente de la república y lógicamente eso ameritaría una discusión de si Lionel y Danilo estarían en condiciones de seguir aspirando ¿no? pero yo pienso que estaremos suficientemente maduros y en condiciones de producir cambio y renovación en el aparato político dominicano para ya cambiar el paradigma de la política en el país ahora el doctor Luis Fernández todavía no ha hecho ningún anuncio formal no yo debo anunciarle a propósito de esto que para fin de este mes de junio se está inaugurando la oficina política del presidente Fernández la oficina política del presidente Fernández que va a estar ubicada en la avenida Bolívar ya podemos ver eso como un hecho es una primicia para finales de junio para finales de este mes eso significa que aun cuando él no ha dicho si yo voy yo acepto el hecho de inaugurar una oficina política es porque en el fondo tácticamente ya claro claro pero además Leonel es muy respetuoso de la institucionalidad y por ejemplo Leonel tiene la casa presidencial la casa que corresponde a su función como presidente del partido y tiene el partido el local del partido sin embargo él no quiere que Funglode que está su oficina como presidente de la institución que el partido o la casa presidencial se tomen como catalizador de su aspiración presidencial es una casa política para esa labor ahí mismo en la Bolívar nosotros vamos a estar inaugurando la oficina el local de otro movimiento importante que va a surgir en el mes de agosto ¿cómo se llama ese movimiento? que se va a llamar Plataforma Democrática ¿cuál es el objetivo? el objetivo es catapultar a todo aquel seguidor del presidente Fernández que cree en esa posibilidad que no está integrado a ningún partido personalidades instituciones que de alguna forma están cerca a ese proyecto y ahí vamos a estar una serie de figuras empujando por el proyecto del presidente Leónel Fernández usted dijo en la Bolívar pero la Bolívar era muy amplia frente a frente a Jacintico Peinado y valga la promoción a el que vende carros sí en la acera de la Universidad Católica frente a frente exactamente ahora me llama la atención una cosa después de las últimas encuestas que lo presentaron con resultados muy favorables por encima cuando el presidente Leónel Fernández salió del poder se desató una campaña feroz contra él me luce que sus opositores querían en ese caso como obstaculizarle la posibilidad que pudiera aspirar nuevamente pero yo creo que se apresuraron yo creo que se apresuran en el tiempo y el resultado es que las encuestas demuestran que se ha ido recuperando don Mario yo pienso que la clase política dominicana tiene que aprender de las elecciones que vamos teniendo porque aquí tiene que venir y el presidente Fernández es el principal propiciador de lo que voy a decir aquí tiene que producirse una concertación política para la gubernabilidad el presidente lo ha venido planteando hace mucho tiempo es decir está demostrado que un partido independientemente de que gane las elecciones independientemente del porcentaje con que gane las elecciones no está llamado necesariamente a gobernar solo tiene que producirse un mecanismo de co-gobernabilidad para garantizar que puedan desarrollarse políticas públicas armónicas a todos los intereses y a todos los partidos y ahí está la estrategia nacional de desarrollo de hecho el presidente Fernández ya comenzaba a hacerlo ustedes comienzan a ver la composición del poder judicial del tribunal constitucional del tribunal superior electoral de la junta central electoral de la cámara de cuentas y ustedes van a ver esa composición varios pintos eso tiene que también pasar en el gobierno a nosotros nos gustaría por ejemplo que si el partido reformista y el PRD tienen técnico bueno en el área diplomática en el área de agricultura que puedan servir al gobierno eso se da en Chile eso tiene mucho beneficio usted coge lo mejor que tenga cada partido y lo mejor que tenga la sociedad de hecho hace mucho tiempo que los actores de la sociedad el sector privado participen en el gobierno eso tiene que pasar con los partidos esta guerra de insultos de ataques esta desconsideración esta descalificación de uno contra otro eso tiene que terminar en el país el presidente Fernando Fernández ha dejado un legado un legado de realizaciones positivas porque la gente no es tonta millones de gente se monta en el metro pero fundamentalmente gente pobre millones de gente transita todos los días por túnel por elevado por la carretera de todo el país por donde quiera que usted se mueve hay una carretera o un puente de Leónel Fernández usted va para el este eso es todo Leónel Fernández y donde quiera que usted se mueve en la capital escuela politécnico usted quiere ir por ejemplo a Litla eso es Leónel Fernández a aeropuertos entonces ese legado tiene mucho peso lo que nosotros tenemos que ampliar el abanico porque lo que se proyecta es que el PLD va a seguir gobernando muchos años más en el país yo le digo pero tampoco conviene que deje de existir oposición y que sea una oposición incluso participando en la arena gubernamental con sus principales actores eso es para mí fundamental que sea crítica participativa y propositiva claro vamos a hacer la pausa y regresamos usted ha hablado en el proyecto en el segmento anterior y queremos decirle al público a los amigos televidentes que estamos conversando con el senador por la provincia Espaillat el periodista y abogado el doctor Vargas colega ejerció hace muchos años incluso aquí mismo en este mismo espacio y vuelve a ejercer ya dice que voy a ejercer usted dice y bueno eso habla muy bien de usted como legislador que usted debe proyectar una especie de concertación para que todos los partidos toda la población que quiera participar participe y que no sea de un solo partido como en este caso que el que está gobernando desde hace varios años es el partido de la liberación dominicana pero no contradice eso el hecho de que hace 12 años que en el Congreso Nacional hay una ley de partidos políticos que regularía las reglas de juego de todos los partidos y que no sea aprobado y que ustedes que tienen mayoría pudieron haberla aprobado la primera vez que se está discutiendo ese proyecto es ahora porque los partidos nunca se interesaron en este proyecto es más ustedes están oyendo por primera vez la discusión en estos últimos dos años eso no existía eso Máximo Castro Silverio presentó un proyecto hace muchos años Rafael Calderón luego presentó otro y se quedó ahí pero los partidos nunca movieron eso ahora fue que se creó una comisión bicameral de la que usted pudo parte y entonces esa comisión bicameral cuando estaba avanzada la discusión creó una subcomisión integrada por Minuta Var y por nosotros y nosotros terminamos ese proyecto y lo entregamos está depositado ahora nosotros estamos esperando que en algunos puntos se pongan de acuerdo los partidos que son fundamentales ya resolvimos por ejemplo el del voto preferencial ya se resolvió ya creamos una ley especial para eso y luego que las elecciones se hagan las primarias se hagan simultáneamente coordinadas por la Junta Central Electoral y que los fondos a usarse sean de los mismos fondos que la Junta le da a los partidos bueno esa era una discusión nosotros lo resolvimos ahí nosotros adoptamos la decisión de crear un mecanismo flexible el partido que quiera hacerlo conjuntamente con la de otro partido el mismo día y coordinado o que sea como lo hizo el partido reformista recientemente que la monte la convención o la primaria la Junta Central Electoral lo hace el partido que quiera hacerlo el mismo porque también lo que dicen algunos partidos es que no pueden dejarse dirigir por la Junta Central Electoral ahora un partido en crisis para evitar problemas como lo que puede pasar ahora en el PRD entonces bueno la Junta interviene la Junta la organiza la Junta es el árbitro es el juez la Junta es quien monta toda la logística y los gastos es de los propios que le entrega a los partidos políticos de verdad que eso está resuelto por esa vía ahora tiene que decir el PRD estamos de acuerdo el PLD no creo que tenga ninguna dificultad con eso porque también se creó una comisión desde el comité político y está de acuerdo con esa propuesta o sea el problema no es el PLD ahora la democracia no se impone nosotros somos mayoría pero por ser mayoría no podemos imponerle a los otros partidos lo que nosotros creemos porque la gobernabilidad se da sobre la base de la participación de todos en un proceso electoral las reglas tienen que discutirlas todos entonces bueno el punto de vista de una parte del Congreso está aquí pero el PRD está representando a la Cámara y bueno el PRD tiene varios proyectos o sea los PRDistas tienen varios proyectos hay un proyecto que nos sirvió a nosotros de mucho en este trabajo de la subcomisión de la doctora Milagro Holtibosch hay otro proyecto que nos sirvió de mucho del PRD los proyectos de Calderón de Castro Silverio el proyecto de la Junta Central Electoral pero bueno ustedes saben la diferencia la distancia que hay entre el sector de Hipólito y el sector de Miguel tienen que ponerse de acuerdo en algún momento entonces bueno ustedes son senadores y que pueden refundir en un solo todos estos proyectos porque al final buscan lo mismo pero estamos trabajando en eso ya está avanzado todo esto de manera que nosotros esperamos que pronto salgamos de esto nos quedan un par de minutos que hay de las relaciones entre Donel y Danilo porque se especula mucho con eso no es una relación magnífica de mucha colaboración tengo entendido que el presidente Fernández participa mucho ayuda mucho el presidente Danilo le pide opiniones sobre algunos temas por ejemplo el tema este del plan de regularización el presidente Fernández participó directamente ustedes vieron que visitó en el palacio al presidente Medina él tenía un nivel de participación que luego se reveló los abogados Olivos Rodríguez Huertas y Flavio Darío Espinal que fueron contratados por el presidente de la república se reunían con frecuencia con el presidente Fernández o sea hay un vínculo y eso pasa en ese tema y pasa en otro tema en el PLD la cosa se resuelve civilizadamente bien pues nos complace mucho haber tenido hoy en Televate viejo querido amigo compañero de larga data de larga data usted persigue algo con esos elogios Mario no 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 es que soy viejo es una vieja relación de afecto el doctor José Rafael Vargas que esperamos tenerlo por aquí pronto si 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 estamos en campaña ya así que prepárese bien hacemos una pausa y cuando regresemos volvemos en breve con el tiro rápido del debate el tiro rápido de Mario Ricadullo el proceso de regularización de extranjeros indocumentados residentes en el país en muchos casos por largos años arrancó con gran entusiasmo y una asistencia masiva a los centros establecidos en las gobernaciones de las 12 provincias donde es mayor la presencia foránea generando expectativas muy favorables sobre sus resultados y poniendo de relieve la buena disposición de las autoridades dominicanas que ofrecen el trámite de manera gratuita a un costo estimado de mil millones de pesos del presupuesto nacional pero ojo y oído atento se trata de un proceso que fácilmente pudiera frustrarse en gran medida y trocar el reconocimiento y los halagos iniciales en duras críticas para el país y el gobierno la razón pese a que hasta ahora han atendido más de 31 mil solicitudes de regularización no llega siquiera a 100 la cantidad de los que han podido completar los trámites requeridos del resto unos 5 mil 900 han llevado sus datos incompletos mientras los demás no han podido aportar ninguna prueba fehaciente de su real estatus ocioso decir que si no todos la casi totalidad son nacidos al otro lado de la frontera el gran problema reside en la carencia de documentos de su país de orina los datos consignados fueron facilitados por el ministro de interior y policía José Ramón Fadul quien reitera la exhortación a las autoridades haitianas para que los doten a sus nacionales de documentos de identidad con sobrada razón el funcionario afirma que esa es una responsabilidad del gobierno vecino ni que decir sin embargo ni pecar de exceso de pesimismo que sus palabras se perderán en el espacio sin encontrar el menor eco en el otro extremo de la isla el problema viene a crear una situación extremo compleja debido a la evidente falta de interés mostrada hasta ahora por parte del gobierno que encabeza el presidente Michel Martelly en brindar la necesaria cooperación para que la ejecución del plan pueda completarse exitosamente es una situación que plantea nuestro gobierno la necesidad imperiosa de sustituir las simples e inútiles apelaciones que se le han dirigido sin resultado por un reclamo formal puesto a conocimiento de los organismos internacionales para que las autoridades haitianas asuman su parte de responsabilidad en la exitosa culminación del proceso porque si este fracasa no hay que dudar que la culpa se le van a querer cargar a nuestro gobierno y más aún que se hará provecho oportunista de ello para exigirle al país que legaliza los indocumentados y nacionalice a sus descendientes alegadamente nacidos aquí sin ningún tipo de documento ni requisito que intentos y reclamos en este sentido no han faltado hasta el presente a pesar de tratarse de un completo absurdo que ningún país medianamente organizado pueda aceptar sin grave quebranto de su soberanía y más elemental principio de institucionalidad que comienza por el reconocimiento de la condición de ciudadano mañana adiós mediante estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebat como siempre nuestros mejores deseos y mayores bendiciones a más 輪 a más la a más a más la